Tuvo a cabo la clausura del ciclo escolar 2013-2014 del aula hospitalaria. En el evento fueron entregados 24 diplomas a los niños que han permanecido internados largos periodos de tiempo en el hospital general de este municipio, la mayoría de ellos con un diagnóstico de leucemia en diferentes grados. Para defender y hacer valer nuestro derecho a la educación. Hoy podemos decirles y declarar que somos grandes guerreros que con madurez, valentía y con gran amor y respeto hemos enfrentado a la enfermedad. Gracias a nuestros padres por su amor, coraje y valor. Para estos niños con cáncer y sus padres, el proceso de regreso a la escuela les ha ofrecido esperanzas para el futuro. Pero a pesar de su larga estancia en el hospital, ha sido parte importante para olvidar su enfermedad y sentirse productivos. La maestra Noemí Esquinca, supervisora de la zona escolar número 2 de esta ciudad de Tapachula, ha sido una de las principales impulsoras de esta aula hospitalaria. Hace años, en el 2009, el 27 de noviembre, nosotros iniciamos nuestras actividades aquí en el hospital de Tapachula para atender a los niños que permanecían dentro del hospital. Ha resultado de una experiencia personal y yo comparto con ustedes mucho de lo que están viviendo porque partió precisamente de una experiencia con un ser muy querido para mí. Ese fue el motivo por el que invité en el Hospital General de Tapachula. La inclusión por derecho ya es un hecho. La vida está acompañada de retos y obstáculos que te hacen fuerte, grande y, por supuesto, más sano. No dejes de proponerte nuevas metas para que cada una te cumplan y te conviertan cada vez en un maravilloso ser. Muchas gracias. Para la maestra Noemí, sus pequeños guerreros, a pesar de las condiciones por las que pasa todos los días, se han comprometido no solo con su educación, sino a seguir adelante en la vida. Eso conozco para el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.